Esta reunión está siendo grabada. Con los aneurismas cerebrales rotos. Principalmente voy a hablar de aneurismas rotos porque la charla está preparada para rotos y no rotos, pero quizás es mejor darlo en dos bloques separados porque son patologías muy distintas. Lo primero, mis conflictos de interés. Yo tengo todos los conflictos de interés del mundo. Participo con prácticamente todas las casas comerciales en trabajos, en ensayos clínicos. Por lo tanto, tengo cualquier conflicto de interés que os podáis imaginar o todos a la vez. Por lo tanto, no tengo ningún interés especial en que ningún producto esté por encima de los demás porque participo en todos. La idea básica inicial es que existe tres escenarios para el diagnóstico de un aneurisma cerebral. El primero es cuando un aneurisma cerebral está roto. Este aneurisma cerebral roto es una causa de hemorragia cerebral y el objetivo de tratamiento es la prevención terciaria, es decir, acciones relativas que puedas hacer tú para la recuperación acíntegrum del paciente. Y esto es lo de lo que vamos a hablar en esta charla. Aneurismas cerebrales rotos, que ya son sintomáticos por hemorragia cerebral. Por otro lado, tenemos aquellos aneurismas cerebrales que no están rotos, cuyo objetivo del tratamiento es la prevención primaria, es decir, evitar el primer sangrado del aneurisma y el componente psicológico del paciente de tener un aneurisma cerebral. Y estos aneurismas los podemos dividir en aneurismas incidentales, que son aquellos aneurismas no rotos y que el paciente no ha sufrido ningún tipo de hemorragia. Y aneurismas coincidentales, que son aneurismas que no están rotos en el contexto de un paciente que ha sufrido una hemorragia cerebral por la rotura de otro aneurisma. Estos aneurismas incidentales y coincidentales son una entidad cetiopatiológica diferente que tiene otros criterios muy distintos de tratamiento, principalmente porque en estos aneurismas te haces un tratamiento de prevención primaria, de prevención terciaria, como en los aneurismas rotos, que es lo que vamos a hablar en esta charla. Los aneurismas cerebrales empezaron a tratar aproximadamente en el año 91, justo antes del año 91, hasta que en el año 91 se genera el primer COIL, que lo hace Viñuela, y entre el 91 y el 2000 es el periodo de serie de casos. Lo que hacían los neuroradiólogos intervencionistas o los neurointervencionistas es tratar a aquellos pacientes que los neurocirujanos no querían o no podían tratar para obtener medicina basada en la evidencia de su tratamiento. Principalmente destaca la serie del doctor Casasco, que es uno de los primeros que hicieron una serie de aneurismas cerebrales rotos. Y todo esto cambia en el año 2002, cuando empieza la medicina basada en la evidencia real de los aneurismas cerebrales con el estudio ISAT de Molinó. Cambió totalmente a partir del año 2002 y a partir del año 2002 lo que se suele aceptar es una serie de casos particulares de controversias que vamos a ver sobre los aneurismas cerebrales rotos. ¿Cuál es la idea básica inicial? La idea básica inicial del tratamiento endovascular es copiar o simular la cirugía de un aneurisma cerebral. La cirugía de un aneurisma cerebral consiste en la implantación de un CLIP a través del cuello de la aneurisma. Ya está descrito que sirve también para aneurismas tanto rotos como no rotos. Otra evidencia científica que obtuvieron los neurocirujanos es que los resultados que en los centros de gran volumen de pacientes es mejor que en los centros de poco volumen de pacientes. Ellos pueden utilizar CLIP temporarios durante la cirugía para evitar los sangrados que nosotros simulamos con el uso de unos dispositivos, normalmente varones de remodeling. Se puede utilizar la angiografía intraoperatoria para confirmar el CLIP aje que nosotros lo simulamos ya que los tratamos mediante técnicas endovasculares y podemos realizar en tiempo real el calcular el grado de cierre del aneurisma. La hipotermia intraoperatoria no mejora los resultados quirúrgicos y ya no se usa y se debe evitar la hipotensión mantida durante la cirugía y nosotros lo copiamos también en el tratamiento endovascular. Este es el entorno del tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales. ¿Cuáles son las complicaciones de una cirugía de un aneurisma cerebral? Pues las complicaciones que analizan los artículos principalmente desde los años 70 es la aparición de nuevos déficits neurológicos. Esto se puede producir porque empeoran los que ya presentaba el paciente, bien por la oculsión temporal o bien por la hemorragia intraoperatoria. La tasa de complicaciones de la rotura intraoperatoria del aneurisma en las series quirúrgicas ocurre hasta en el 19% de los casos y se asocia principalmente a muerte y dependencia. Y las complicaciones asociadas al procedimiento en algunos centros es hasta el 20% en los casos de aneurismas cerebrales rotos con técnicas quirúrgicas. Si hablamos ahora de la embolización de los aneurismas cerebrales rotos, la evidencia científica principalmente tiene cuatro partes. Como en cualquier definición de la medicina basada de la evidencia depende de la mejor evidencia disponible de la investigación sistemática, valores de preferencias de los pacientes, los recursos de los que disponemos y la destreza o maestría clínica individual. Si empezamos con la mejor evidencia disponible, lo que tenemos que hablar principalmente es de cómo empezó el tratamiento endovascular, que ya hemos dicho que es de los años 90. El procedimiento, según la medicina basada en la evidencia, debe realizarse con anestesia general, aunque hay centros que lo hacen con sedación. Y las dos complicaciones más frecuentes es la rotura del aneurisma y las complicaciones tromboembólicas. Al no abrir la dura madre ni el cráneo, las complicaciones neuroquirúrgicas asociadas a la retracción y a la cronotomía nosotros no las producimos por el tratamiento endovascular. ¿Cuál es la tasa de complicaciones? Pues en las series de casos, las complicaciones tromboembólicas ocurren hasta el 12,5% y aparecen principalmente en los aneurismas de más de 10 milímetros y los que tienen un cuello más de 4 milímetros. El uso de heparina intravenosa durante los procedimientos disminuye esta tasa de complicaciones hasta un 9% más o menos. La rotura del aneurisma cerebral ocurre en el 5% de las ocasiones con un riesgo de muerte y dependencia. Y lo que se ha demostrado también es que el uso del balón de remodeling aumenta y disminuye también las complicaciones tanto tromboembólicas como las consecuencias de la rotura del aneurisma cerebral. Nosotros replicamos estos estudios que es el Clarity principalmente en el año 2010 y 2012 y la tasa en nuestro hospital de morbilidad, de déficit neurológico permanente relacionado con el procedimiento, es alrededor del 3,2% en nuestro centro y la muerte relacionada con el procedimiento, es decir, pacientes a los que podemos justificar que hemos provocado nosotros la muerte del paciente, es alrededor del 2,4%. Por lo tanto, en aneurismas rotos la tasa de morbilidad real en nuestro centro aproximadamente es del 5%. También replicamos los estudios sobre el balón de remodeling obteniendo los mismos resultados. En nuestro centro el balón de remodeling hace que tengas menos complicaciones tromboembólicas, provoca que las complicaciones por hemorragia cerebral disminuyan las consecuencias de este hemorragia y por lo tanto lo utilizamos en aneurismas rotos siempre, el uso del balón de remodeling como protocolo. Respecto al ISAT, el ISAT ya lo conoce prácticamente todo el mundo que está relacionado con los aneurismas cerebrales, es el estudio de Molinós que trató a 2.100 pacientes y randomizó la mitad de tratamiento endovascular y la mitad para cirugía y demostró que a un año del tratamiento endovascular, a un año del tratamiento los pacientes tratados por vía endovascular tenían un grado de independencia y de muerte menor y por lo tanto con este estudio prospectivo randomizado en dos grupos se concluyó que si un aneurisma cerebral se puede tratar tanto por técnica endovascular como por técnica quirúrgica debería ser tratado por técnica endovascular. Este artículo lo conoce todo el mundo y es muy conocido, pero es un poco menos conocido, pero mucho más interesante el Barrow Trial, que es la reacción de Spedler, que es un gran neurocirujano estadounidense, al ISAT que fue replicar en su centro el estudio ISAT. Él es un neurocirujano y replicó exactamente lo mismo, la misma randomación con los mismos criterios que el estudio ISAT y él en su centro, un centro evidentemente quirúrgico, obtuvo los mismos resultados. Los pacientes tratados por vía endovascular iban mejor que los pacientes tratados por cirugía y tuvo la misma conclusión, es decir, que si un aneurisma se puede tratar de las dos maneras debería tratarse por vía endovascular, siempre hablando de aneurismas cerebrales rotos. Por lo tanto, según los criterios de validez, importancia y aplicabilidad del método VIA nos estamos en el más alto grado de evidencia científica para decir que los aneurismas cerebrales rotos se deben tratar por técnica endovascular. Si hablamos respecto a los recursos disponibles, una de las cosas que ya sabéis que ocurre mucho en medicina es que cuando se repite hasta la extenuación una cosa parece que es una verdad absoluta y tenemos la idea de que el tratamiento endovascular es caro. Hay muchos, muchos artículos, a mí el que más me llama la atención es este porque es un artículo principalmente neuroquirúrgico en el que dice que el tratamiento endovascular al menos es igual de caro que el tratamiento quirúrgico. Simplemente todos estos artículos económicos se refieren directamente a lo que tú quieras evaluar. Si evalúas solo los cortes directos asociados al tratamiento, ambos tratamientos son iguales de caros. Ya no hablemos si hablamos de que el tratamiento al final quirúrgico ocupa un quirófano que puede estar realizando otro tipo de procedimientos con la lista de espera que tenemos hoy en día y por lo tanto los costes indirectos serían más caros. Es decir, que el tratamiento endovascular y el quirúrgico al menos son iguales de caros los dos. Por lo tanto los recursos disponibles para tratarlos serían los mismos. Si hablamos de los valores y preferencias de los pacientes, pues uno de los principales hándicaps que tenía el neurointervencionismo y que tiene hoy en día es que no tenemos una relación directa con los pacientes y delegamos tanto el consentimiento informado como la información en otros profesionales que son los que dan la información al paciente y los que le ofrecen ambos tratamientos. Lo que estamos descubriendo con el tiempo y con los años que llevamos tratando aneurismas cerebrales es que nosotros tenemos que alejarnos de la figura del radiólogo consultor y tener una consulta y ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento endovascular. Nosotros no debemos delegar la transmisión de la información clínica en otros profesionales y no debemos delegar la entrega del consentimiento informado también en otros profesionales. Tenemos que ser nosotros directamente los que informen a los pacientes para saber cuál es la preferencia real tanto del paciente como de sus familiares en el tipo de tratamiento que le vamos a realizar. Es decir, los radiólogos no debemos cobrar por obra, debemos abandonar esa figura de trabajadores del sistema para implicarnos y ser verdaderamente profesionales tanto clínicos como intervencionistas, que es lo que somos. Y por último, el cuarto punto de la medicina de base de evidencia es la destreza o maestría clínica individual. Y esto es muy interesante y es un debate que estamos teniendo hoy en día, que se relaciona con la competencia, la práctica, la experiencia y la capacidad. Lo que dice tanto el AJA como el artículo de la Sociedad Española de Neurocirugía es que cuando la frase textual es cuando un aneurisma se puede tratar, un aneurisma cerebral roto se puede tratar con ambas técnicas, con tratamiento endovascular y con tratamiento quirúrgico, lo que se debe hacer es el tratamiento endovascular, siempre y cuarto se puede hacer con seguridad. Y ahí es donde está lo que tenemos que evaluar cada uno en nuestra práctica clínica habitual. Si tenemos los conocimientos y medidas necesarias para ofrecer al paciente un tratamiento adecuado. Por lo tanto, todos los aneurismas cerebrales rotos se deben embolizar, excepto aquellos en los que el operador que vaya a realizar el tratamiento endovascular considere que no puede realizar el tratamiento con seguridad. Y esto es importante, es decir, el operador que vaya a realizar el tratamiento endovascular, no otra persona que no vaya a realizar el tratamiento endovascular y tenga otra opinión que no es la del verdadero operador. Tampoco deberías embolizar a aquellos pacientes en los hospitales que no tengan recursos para hacerlos o que el paciente o su entorno no quiera que lo embolice siquiera que se realice otro tipo de técnica. El debate viene con la capacitación para tratar un aneurisma cerebral y son las reflexiones que estamos haciendo hoy en día. La primera de ellas es que un comité multidisciplinar no es lo mismo que una sesión clínica científica. Un comité multidisciplinar no es presentar los casos delante de 50 personas, muchas de las cuales no van a tratar un aneurisma cerebral en su vida o muchos de los cuales no van a tener relación con ese paciente. Los comités multidisciplinares tienen que ser comités multidisciplinares con dos o tres personas, cuatro a lo sumo, que sean los que de verdad decidan y tengan experiencia y sean los que vayan a tratar ese paciente y puedan tomar las decisiones adecuadas. Es decir, esto no es un espectáculo, no es un show, no es un mercado, no es una lucha por el poder, simplemente es un paciente que hay que ofrecer el mejor tratamiento médico y hay que hacerlo con la seriedad de un grupo de trabajo pequeño, profesional y especializado. Y la segunda reflexión a este respecto es la ictología, que es lo que en un congreso el otro día hablábamos como el final de los neuroradiólogos intervencionistas. Es el riesgo de morir de éxito que está provocando el ictus isquémico. Cada vez hay grupos de trabajo muchos más amplios, donde antes había uno o dos personas que trataban patología endovascular, ahora hay 10, hay 15 en los diferentes entornos y se está discutiendo hoy en día si todos los del equipo están capacitados para tratar el ictus hemorrágico. Es decir, que tú tengas un equipo que trata el ictus isquémico, puede ser que no todos estén capacitados para tratar el ictus hemorrágico para no diluir los aneurismas y diluir las capacidades del tratamiento. Recordar que estamos en el mismo punto que los cirujanos vasculares cuando generalizaron el tratamiento quirúrgico a todo el servicio o los neurocirujanos cuando generalizaron el tratamiento de los aneurismas cerebrales a todos los adjuntos o todos los profesionales de un servicio con los resultados peores que cuando lo hacen centros de alto volumen o concentras la patología en uno o dos profesionales. Y es en el momento en el que estamos con el debate de esta situación. A mí me parece muy interesante la opinión que tiene Tufil Quantacar, que es uno de los médicos que trabajan en Inglaterra y en la India, y es uno de los que están desarrollando el web, que es un dispositivo intrasacular, que es un dispositivo que tiene mucha discusión sobre la capacidad que tiene para cerrar totalmente un aneurisma cerebral, sobre la capacidad que tienes para conseguir un cierre a largo plazo. Y él lo que defiende es que una de las indicaciones del web es que él es capaz de enseñar a utilizar este dispositivo en menos de cinco días en cualquier centro. Y como estamos generalizando el tratamiento endovascular del ictus isquémico en muchos centros y empieza a aparecer el hemorrágico, pues que él puede, esto lo puede enseñar para utilizarlo y de forma muy sencilla, mucho más fácil que otro tipo de dispositivos, como puede ser un remodeling, un doble remodeling o coil y varios balones. Y es, independientemente de si estemos o no de acuerdo con él, es una reflexión de cómo estamos los tiempos hoy en día y lo que se está discutiendo hoy en día en muchos de los congresos y de las reuniones científicas. Así que como conclusiones de esta primera parte, los aneurismas cerebrales rotos deben tratarse para evitar el resangrado de la aneurisma, la prevención terciaria. Actualmente el tratamiento, si técnicamente es posible y estamos capacitados para ello, debería ser mediante técnicas endovasculares con la exclusión de la aneurisma. El cierre de la aneurisma debe ser lo mejor posible para evitar el resangrado y el balón de remodeling ha demostrado un factor de protección ante complicaciones endovasculares, por lo que su uso debería ser sistemático. Pasamos a la segunda parte de la charla, que son las controversias. Por lo tanto, si todos los aneurismas cerebrales rotos se deben tratar por técnicas endovasculares, hay algunas controversias, que son principalmente los resultados a largo plazo y el resangrado, la edad avanzada, el mal estado clínico y los pacientes con hematoma compresivo. ¿Qué ocurre pasados unos años del tratamiento inicial de un aneurisma cerebral roto? Esto es muy interesante porque hay un artículo que se llama el CARAT que hace una de las afirmaciones que está más extendidas en la literatura pero es el primero que lo dice y uno de los pocos artículos que lo dice claramente que lo que nos dice es independientemente del modo de tratamiento de un aneurisma cerebral esto resangra en relación directa con el grado de cierre medido por la escala angiográfica o por la escala del porcentaje de cierre. Es decir, es el primer artículo que nos dice en el 2008 que si dejas aneurismas con restos esos aneurismas resangran independientemente de cómo los trates. Y esto es muy interesante y lo demostró el ISAT el ISAT a 5 años si tú esos aneurismas que has tratado por vía endovascular como el tratamiento por vía endovascular es el grado de cierre que consigues es menor que el tratamiento por vía quirúrgica a los 5 años se pierde la protección del tratamiento endovascular respecto al quirúrgico es decir, a 5 años si te dejan un resto la mortalidad del tratamiento endovascular y quirúrgico es lo mismo por lo tanto te da igual embolizarte o operarte en el primer momento porque a los 5 años ya pierdes esta protección del tratamiento endovascular y esto ocurre lo mismo en el Barro Ultrayal en el de Spedler a los 6 años se pierde el beneficio inicial del tratamiento endovascular porque conseguimos no se consigue un grado de cierre tan grande como el tratamiento quirúrgico y esto es muy interesante porque no tiene ningún sentido luchar por el tratamiento endovascular en agudo de los aneurismas cerebrales y defenderlo como una realidad absoluta si vas a dejar pacientes tratados parcialmente que con el tiempo con el tiempo a los 5 años tengan la misma mortalidad que el tratamiento quirúrgico que puedes hacerlo en el momento inicial aquí tenéis un ejemplo de una hemorragia solenidea de nuestro centro en enero del 2012 hicimos un retratamiento en agosto del 2012 por una pequeña recanalización en septiembre del 2013 quedó una pequeña recanalización de aproximadamente 3 milímetros nueva arteriografía en mayo del 2014 la misma recanalización de 3 milímetros junio del 2014 nueva hemorragia cerebral que se tuvo que tratar por técnicas quirúrgicas realizando un infarto de la coroidea aquí tenéis otro ejemplo un aneurisma de comunicante posterior del 2011 control los 6 meses con un pequeño resto control a los 2 años y a los 3 años con recanalización estable a los 2015 nueva hemorragia cerebral y retratamiento endovascular aquí tenéis otro paciente con un aneurisma roto embolizado en el 2012 con embolización en agudo con un buen resultado resonancias magnéticas en el 2013 14, 15, 17, 19 y 21 con un pequeño resto que más o menos estaba estable pasa a lista de espera quirúrgica porque decidimos hacer una arteriografía no nos fiamos del grado de cierre de esa aneurisma el paciente resangra durante la lista de espera esperando a la cirugía la verdad es que resangró al mes y algo de la arteriografía o sea que nos fue un exceso de lista de espera quirúrgica con hematoma intraparenquimatoso volvemos a embolizar este aneurisma cerebral por lo tanto existe los aneurismas cerebrales que están tratados parcialmente resangran aunque existe una opinión generalizada que te lo dice muchas veces en los cursos y en los congresos a mí no me sangran los restos de los aneurismas y la respuesta es que las complicaciones y resangrados no se detectan por dos razones primero porque se diluye el seguimiento de los aneurismas entre los servicios, personas y entre el cambio de domicilios de los pacientes esos aneurismas que sangran son un porcentaje muy bajo y se diluye y es muy difícil detectarlos además es una patología infrecuencia que requiere un volumen de aneurismas muy grande para su detección y desgraciadamente no todos los centros que tienen un aneurisma tenemos un aneurisma un volumen suficientemente grande para detectarlos daros cuenta que si tratas 50 aneurismas al año dejas 5 con resto y la tasa de resangrado es un 10% vas a ver un paciente que resangra cada dos años y como probablemente el paciente o acabe en nuestro hospital o se muera en la calle lo más probable es que no detectes a estos dos pacientes y por lo tanto tu percepción de la realidad de que los aneurismas con restos no sangren es falsa si calculas verdaderamente bien la estadística ¿pueden ayudar los nuevos dispositivos para mejorar los resultados clínicos y radiológicos de los aneurismas rotos a largo plazo? pues la respuesta es que sí es donde estamos ahora luchando por tratar mejor estos aneurismas cerebrales rotos o por ofrecer algo mejor al paciente principalmente es lograr un mayor empaquetamiento en el grado de cierre en el momento inicial es decir no tratar el aneurisma parcialmente en el momento inicial sino intentar cerrarlo todo lo que puedas ya que empaquetar más al aneurisma reduce la tasa de recanalización esto tiene una parte positiva que es que consigues un grado de cierre muy alto de los aneurismas pero tiene una parte negativa cuando tú fuerzas un tratamiento endovascular tus complicaciones aumentan y por lo tanto hay muchas escuelas que dicen que no es necesario un tratamiento agresivo en el momento inicial del aneurisma cuando puedes retratarlo pasado un poco de tiempo y completar el tratamiento como vamos a ver también es muy importante el primer coil cada vez estamos utilizando coils de filamento más grueso y más largos para intentar que el primer coil ocupe la totalidad del aneurisma esto también ha demostrado que disminuye la tasa de recanalización y mejora el grado de cierre a largo plazo nuestra experiencia con estos aneurismas que tratas en agudo es que si no lo puedes tratar totalmente en agudo y cerrarlo totalmente puedes hacer un retratamiento en el periodo subagudo del aneurisma cerebral ¿esto qué quiere decir? que tú tratas en agudo el aneurisma y cuando dejes un pequeño resto o intersticio en ese aneurisma antes de que el paciente se vaya de alta después de pasar el momento agudo la hemorragia es una aneuría tú puedes retratarlo bien sea por técnicas endovasculares con doble balón y con coils o bien implantar un stent que nosotros lo hemos hecho con stent flow divertes en aquellos aneurismas que tienen alto riesgo de recanalización ¿cuáles son aquellos aneurismas que tienen alto riesgo de recanalización? pues copiando los estudios japoneses de aneurismas cerebrales y el clarity de Pierrot en nuestro centro a los aneurismas que nosotros creemos que tienen un alto riesgo de recanalización y de cierre parcial son los aneurismas son los aneurismas grandes los que tienen un cuello grande aquellos aneurismas carotidios incluyendo los de arteria comunicante posterior y aquellos aneurismas que lograste un grado de cierre inicial bajo en estos cuando te encuentres en un entorno con un aneurisma cerebral roto que tiene estas características deberías retratarlo en un momento precoz no dejar que pase el tiempo para evitar ese resangrado que puede ocurrir en el paciente a corto medio y largo plazo aquí tenéis un ejemplo de aneurisma de comunicante posterior que se trata en agudo implantando cohes es un aneurisma de gran tamaño que además no se consiguió el cierre completo pasado tres semanas del tratamiento inicial se trató con un flow diverter logrando el cierre del aneurisma estable y la curación del aneurisma ya a largo plazo por lo tanto continuamos añadiendo conclusiones se debería intentar empaquetar lo más posible los aneurismas en el tratamiento inicial y en aneurismas cerebrales rotos los dispositivos auxiliares principalmente los STEN se deberían utilizar en el periodo subagudo incluso precozmente para mantener el cierre de aneurismas con tendencia a recanalizar o aquellos aneurismas que no conseguiste lograr el cierre completo donde estamos ahora es intentando demostrar la medicina con medicina basada en evidencia con estudios y series de casos que nos diga cuál es la moro y mortalidad real de estos dos tratamientos de realizar el tratamiento en agudo y el retratamiento precoz a ver si de verdad la mortalidad es lo suficientemente baja como para que en la práctica clínica de verdad ofrezcas algo real al paciente que creemos que sí siempre que se mantenga por debajo del 5% otra controversia es cuando realizar el tratamiento de un aneurisma cerebral roto la rerotura del aneurisma o el resangrado ocurre entre el 8 y el 23% de los pacientes cuando no tratas el aneurisma y es más frecuente ocurre principalmente en las seis primeras horas como todos sabéis el resangrado empeora de forma dramática el pronóstico de los pacientes y solo el tratamiento del aneurisma previene del resangrado por lo tanto sabemos que un gran aneurisma resangre es malísimo para los pacientes en términos de moro y mortalidad una de las frases que también se repite mucho en los foros es que yo obtengo mejores resultados si espero unos días o horas para tratar un aneurisma cerebral cosa que es cierto porque como se va a morir un porcentaje de pacientes muy importante las primeras horas por el resangrado y por el sangrado inicial tus resultados van a ser mejores porque vas a eliminar de tu grupo de tratamiento aquellos pacientes que están muy malos o van a resangrar y por lo tanto es real esta frase si esperas vas a obtener un mejor resultado pero no es bueno para los pacientes porque van a fallecer muchos por resangrado durante las primeras horas lo que nos comenta Laja es que el tratamiento debe realizarse el tratamiento del aneurisma cerebral roto lo antes posible lo antes posible incluso en las seis primeras horas la mayor parte de los centros lo que estamos haciendo por lo menos en nuestra experiencia es tratarlos bien al día siguiente por la mañana los de viernes el sábado y el sábado el domingo el problema de esto viene que ahora con las guardias de ictus isquémico somos capaces de llegar antes a los pacientes si hay centros en los que los están tratando con muy buenos resultados en las primeras horas y probablemente en un futuro cercano lo que tengamos que hacer es tratar los aneurismas cerebrales rotos de la misma forma que lo hacemos con el ictus isquémico es decir lo antes posible para evitar la tasa de resangrado que ocurre principalmente entre las 0 y 6 horas del sangrado inicial ¿qué ocurre con los pacientes de edad avanzada? pues todos sabemos que los pacientes de edad avanzada son pacientes que son malos candidatos para el tratamiento quirúrgico tanto en los estudios quirúrgicos de aneurismas cerebrales como en los últimos estudios de tratamiento endovascular los pacientes con edad superior a 69 años tratados con técnicas endovasculares presentan una mortalidad perioperatoria o menor y una mayor calidad de vida que los pacientes tratados con clipaje estos pacientes de edad avanzada son los primeros pacientes que permitían a los neuroradiólogos intervencionistas de los años 90 tratar y son los primeros que están incluidas en las series clínicas en el subgrupo de estudio de pacientes de edad avanzada del ISAT que nosotros copiamos en nuestro centro con unos resultados similares lo que nos dice es que la edad por encima de los 65 y de los 70 años es un factor de mal pronóstico pero ese mal pronóstico es respecto de los aneurismas rotos en pacientes jóvenes un paciente joven hoy en día con una hemorragia su tasa de independencia es alrededor del 75% y un paciente por encima de los 65 años baja al 60% pero el 60% en aneurismas en pacientes mayores de 70 años es mejor en tasa de independencia a los resultados que obtenemos en el ictus isquémico es mejor a los resultados que obtenemos en el ictus isquémico y nadie pone en duda que la edad sea un criterio para rechazar un paciente hoy en día para un ictus isquémico pero sí que hay centros que rechazan los pacientes mayores para el tratamiento endovascular del aneurisma y eso no es cierto no se tiene que hacer así la edad por sí misma no puede ser un criterio para excluir un paciente del tratamiento endovascular porque aunque el resultado en términos de independencia es peor que en un paciente joven es suficientemente alto como para justificar su tratamiento y qué ocurre con los pacientes con mal estado clínico al ingreso la teoría de que un paciente con mal estado clínico al ingreso es decir un hantiges 4 o 5 no debe ser tratado porque el pronóstico es muy malo viene de las técnicas quirúrgicas de las técnicas quirúrgicas de ¿por qué? porque la cirugía precoz en pacientes con mal estado clínico era mucho más complicada con una tasa de resangrado mucho mayor porque la hemorragia cerebral alteraba de forma significativa el edema cerebral provocaba una alteración significativa en el campo quirúrgico y tanto la cirugía del aneurisma era mucho más complicada los cierres parciales eran más altos y el resangrado era mayor pero es verdad que en los estudios que empezaron al principio de los años 2000 y se completan alrededor del año 2010 las técnicas endovasculares menos invasivas que las quirúrgicas no se ven influenciadas por estas dificultades en los pacientes de mal estado clínico y por lo tanto el tratamiento endovascular no se ve influenciado porque el paciente tenga un estado clínico mejor o un estado clínico mayor por lo tanto la discusión de tratarlos o no debe ser únicamente relacionado con el pronóstico es verdad que los pacientes con mal estado clínico tienen peor pronóstico todo el mundo lo sabe de que es el principal factor pronóstico de un paciente inglesa con un aneurisma cerebral roto es el grado clínico al ingreso en nuestra experiencia en el hospital que hemos replicado los estudios que están en la literatura tenemos buen pronóstico hasta en el 40% de los pacientes con un grado clínico 4 o 5 un 40% es un porcentaje suficientemente alto mejor que el tratamiento endovascular del ictus isquémico agudo como para justificar el tratamiento endovascular de un aneurisma cerebral roto independientemente del estado clínico que tenga el paciente es decir el estado clínico por sí mismo no debe ser una contraindicación para tratar el aneurisma es decir no existe evidencia científica para excluir el tratamiento endovascular de un aneurisma cerebral roto en los pacientes según su estado clínico porque no presenta mayor incidencia de vaso espasmo e ictus no tiene mayor incidencia de complicaciones no tienen más resangrados y no tienen mayores complicaciones de tratamiento endovascular ¿qué ocurre con los aneurismas asociados a hematoma compresivo? los pacientes que tienen un aneurisma roto con un hematoma intracranial teóricamente existe o se dice que el tratamiento quirúrgico es mejor que el tratamiento endovascular porque retiras el aneurisma y el hematoma a la vez esto es otra de las verdades que se ha repetido hasta la extenuación en los foros pero la verdad es que la evidencia científica a este respecto es muy baja lo que sí que tenemos evidencia científica sobre un aneurisma cerebral que tiene un hematoma compresivo y que se va a tratar por técnicas quirúrgicas es que el pronóstico de los pacientes es malísimo es malísimo porque la intervención quirúrgica y el clipado del aneurisma provoca isquemia cerebral y daño cerebral secundario la disección del aranoides provoca resangrados en el quirófano que provoca muchos clipajes parciales y resangrados cerebrales precoces el uso de clips temporales aumenta la isquemia el edema y el infarto y técnicamente es muy complicado por lo tanto se aumentan los técnicos se aumentan los tiempos quirúrgicos se aumenta la infección la neumonía el edema pulmonar y el fallo cardíaco por lo tanto el pronóstico de un paciente con un aneurisma cerebral roto y un hematoma intracranial tratado por técnica quirúrgica tiene según los ensayos clínicos hasta un 50% de mortalidad y hasta un 30% de resangrado con una tasa de pacientes independientes mejores del 15 o menores al 15 o al 20% por lo tanto es una realidad es un problema que tenemos que solucionar el tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales con hematoma compresivo es lo que se realiza se cree que es lo mejor que hay pero tenemos la obligación de analizarlo si es verdad que es lo mejor que hay en nuestra experiencia lo que estamos realizando es lo siguiente cuando un paciente viene con un aneurisma cerebral roto y un hematoma intraparenquimatoso lo tratamos de la misma manera que tratamos un ictus isquémico es decir embolizamos el aneurisma en agudo poniéndonos en marcha con la misma velocidad que un ictus isquémico a la vez que se trata el aneurisma cerebral roto lo que hacemos es preparar lo que hacen nuestros compañeros es preparar el quirófano de neurocirugía y una vez que embolizamos el aneurisma siempre lo más rápido posible se realiza la extracción del hematoma que normalmente se realiza mucho más fácil que cuando el aneurisma está sin tratar porque no tienen problemas asociados al resangrado y asociados al miedo del neurocirujano quitando el hematoma con un potencial resangrado nuestros resultados son relativamente buenos la serie que tenemos es pequeña pero más del 50% de los pacientes tratados de esta manera son independientes y estamos intentando aumentar nuestra N el volumen de pacientes de este tipo para poder demostrar que embolizar el aneurisma y tratar el hematoma en agudo mejora el pronóstico de estos pacientes además hoy en día están diseñando dispositivos como este de espiota que son dentro de la propia sala de neurointervencionismo se puede hacer guiado por el angiógrafo utilizar catéteres de drenaje similares a los que se utilizan para extraer los situs isquémicos que pueden extraer el hematoma se puede hacer bien localizado bien por técnicas endovasculares en una en una sala de neuroradiología intervencionista o bien realizado en un quirófano con técnicas mínimamente invasivas retirar el hematoma mediante la punción mediante una cratotomía y la aspiración de este hematoma la combinación de la embolización del aneurisma y estas técnicas probablemente mejoren el pronóstico de los pacientes y así como conclusiones entonces finales de esta charla los aneurismas cerebrales rotos deben ser tratados de forma precoz para evitar el resangrado y permitir el tratamiento médico precoz es menor de 24 horas pero probablemente sea menor de 6 horas todos los pacientes independientemente de su estado clínico y de su edad deben ser tratados por técnicas endovasculares y una alternativa al tratamiento quirúrgico directo de los aneurismas asociados a hematoma compresivo es la embolización precoz con posterior cirugía descompresiva o drenaje mínimamente invasivo de la hemorragia intraparenquimatosa esto estamos intentando aumentar nuestro número de pacientes para poder obtener una evidencia científica superior recordar simplemente para terminar las reflexiones asociadas a que el tratamiento de los aneurismas cerebrales cuando lo discutas en una sesión clínica no se trata de que seamos todos amigos y que nos llevamos todos bien que está bien sino que lo que hay que ofrecer es con profesionalidad el mejor tratamiento para el paciente y recordar que estamos en el momento en el que la neuroradiología intervencionista el neurointervencionismo tiene el riesgo de morir de éxito al aumentar mucho el número de practicantes del intervencionismo y diluir mucho más la patología hemorrágica y nada más Diego Muchas gracias Eduardo magnífica presentación un repaso bastante bueno ahora tenemos unas cuantas preguntas empezamos por José Carlos Rayón y la pregunta es ¿cuál es la tasa de recanalización barra rutura en los primeros seis meses? ya que se realiza un segundo procedimiento igual ¿no es más deseable realizarlo a los seis meses cuando su recuperación sistémica es ad íntegro? si quieres empezamos por la primera parte de la pregunta ¿cuál es la tasa de recanalización rutura en los primeros seis meses? nosotros a los seis meses la tasa de recanalización cuando no realizábamos tratamientos precoces era alrededor del 14% el 14% teníamos recanalizaciones de aneurismas cerebrales ahora debe ser un poco inferior porque hay muchos que tratamos en subagudo la tasa de rotura de un resto de neurismáticos es alrededor del 1% tratar un aneurisma cuando ya está recanalizado es útil cuando es útil cuando lo ves a los seis meses pero si obtienes un cierre parcial o el aneurisma no está correctamente tratado en el momento inicial probablemente haya hemorragias en esos seis meses aproximadamente un paciente puede tener como es alrededor de un 1, 2, 3% de posibilidades de que resangre que en una serie pequeña no te vas a dar cuenta pero cuando juntas 300, 400, 500 aneurismas te das cuenta que en esos seis meses has perdido 4 o 5 pacientes y por eso estamos intentando hacer tratar a aquellos pacientes que son aquellos aneurismas muy grandes que tienen el cuello muy ancho o que no has conseguido un buen tratamiento tratarlo después del periodo subagudo bien sea con Sten o bien sea con Coilin Simple para intentar evitar estos resangrados que se producen en estos primeros seis meses Perfecto yo creo que has contestado las dos preguntas que te hacía también el doctor José Carlos Rayón pregunta más allá del cierre del aneurisma ¿cuánto margen de mejora crees que hay y cuánto debería participar el neurointervencionista en el manejo del vasoespasmo y daño cerebral tardío? Nosotros muchas veces cuando empiezas a formar a alguien en la sala yo muchas veces o les comentamos medio de broma medio en serio que cuando tú tratas un aneurisma cerebral roto prácticamente estás ayudando a uno de cada cuatro pacientes uno de cada tres pacientes porque el que verdaderamente ayuda a ese paciente es el manejo posoperatorio y la unidad de neurocríticos pero cuando existe un vasoespasmo cerebral ahí estás salvando la vida del paciente y estás salvando la funcionalidad del paciente y ahí sí que eres básico y prácticamente eres el eslabón más importante de la carena por lo tanto en mi opinión es muchísimo más importante tratar el vasoespasmo que el aneurisma inicial no tiene ningún sentido perder tiempo energía y dinero en tratar un aneurisma cerebral y no estar encima del vasoespasmo nosotros por protocolo hacemos dople transcranial a todos los pacientes diariamente a partir del cuarto día en la uvi o por lo menos lo intentamos el 90% se consigue y ante la aparición de síntomas o un vasoespasmo cerebral significativo tratamos al paciente si no tiene un vasoespasmo cerebral significativo con nemodipino intraarterial si tiene un vasoespasmo cerebral significativo con nemodipino intraarterial y con técnicas mecánicas ahora utilizamos estamos utilizando sobre todo Stentrievers pero no tiene ningún sentido tener una unidad que trata aneurismas cerebrales rotos si no estás muy encima del vasoespasmo perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta doctor Manu Requena que es que tendremos a corto o medio plazo grandes trials para dar respuesta randomizada a las dudas asociadas con técnicas o con los tiempos al tratamiento probablemente probablemente no probablemente no porque ahora mismo el foco del neurointervencionismo está en el ictus isquémico y prácticamente todos los recursos que tenemos están destinados a responder al ictus isquémico en España que yo sepa que yo sepa me puedo equivocar y perdón si me equivoco hay alguien escuchando solo conozco un centro que es el hospital de Valdecilla con Andrés y con Alberto que están realizando el tratamiento de los aneurismas rotos en el momento inicial en las primeras horas lo tratan como si fuera un ictus isquémico y sus resultados son buenos pero de ahí a que tengamos un randomizado de un volumen muy alto de pacientes yo creo que está muy lejano tenemos dos preguntas de la doctora Vicky Garriga la estancia hospitalaria pues tratamiento es más corta en el tratamiento endovascular de los aneurismas cerebrales rotos es difícil que tú influyas en ese en ese parámetro porque lo va a marcar sobre todo el periodo de vasoespasmo y la hemorragia cerebral es verdad que en los estados clínicos bajos Hantiges 1 y Hantiges 2 tratarlos por bien endovascular disminuye muchísimo el tiempo de estancia en uvi igual la estancia hospitalaria probablemente en general yo no tengo esos datos sea más o menos similar porque las cefaleas después de la hemorragia son difíciles de controlar y los pacientes se suelen quedar bastantes días ingresados aunque no tengan una clínica significativa pero lo que sí consigue es claramente es disminuir la estancia en uvi que después de un tratamiento quirúrgico puede estar alrededor de 3-4 días probablemente en 24-48 horas Hantiges 1 y 2 con tratamiento endovascular se pueden ir a la planta y esa estancia hospitalaria en uvi seguro que se reduce perfecto eso suena suena bastante bien tenemos otra pregunta de la doctora Garrida de forma estandarizada ¿hasta cuándo habría que hacer seguimiento radiológico post tratamiento? nosotros realizamos ahí hay un problema relacionado nosotros bueno como ya comentábamos antes en la charla antes de la nosotros nuestra unidad realiza el tratamiento con imagen lo informamos nosotros las resonancias hacemos las arteriografías y realizamos también el seguimiento clínico seguimos a todos nuestros pacientes en las consultas nosotros lo que hacemos es una arteriografía a los 6 meses luego si va todo bien una resonancia magnética anual hasta los 5 años y luego pasamos a resonancia magnética cada 2 años con el COVID la mayor parte de estas resonancias magnéticas sobre todo las que son bianuales las estamos haciendo a distancia entonces es un poco difícil dar el alto a los pacientes a distancia intentamos hacerlo a los 10 años si el paciente está bien darle el alta pero suelen pasar dos cosas primero que no hay un volumen tan grande de resonancias como para que nos veamos forzados a dar el alta aunque deberíamos hacerlo y segundo los pacientes se hacen muy dependientes de tu seguimiento y es muy difícil convencer a los pacientes que ya están curados y que no tienen que seguir no tienen que hacer el seguimiento por eso nos encontramos con ese problema probablemente por encima de los 10 años no tenga sentido seguir a estos pacientes muchas gracias si quieres ahora damos paso y voz al doctor Luis San Román que podría ¿qué tal? enhorabuena Eduardo la verdad es que la charla ha sido ha sido soberbia y yo quería un poco aparte de lo que has dicho del tratamiento perrecoz subagudo para evitar el riesgo de hemorragia si te parece que desde un planteamiento psicológico de los pacientes el ofrecer el tratamiento en la fase aguda también es un criterio para hacerlo sé que probablemente esto es difícil de instaurar en los hospitales pero creo que sería una buena práctica un paciente que se recupera a los 6 meses y que vuelve a tener que hacer un tratamiento es probablemente un hándicap para ellos entonces yo creo que sí que sería un criterio asociado o añadido al evitar la hemorragia sí estoy totalmente de acuerdo una de las cosas que estamos aprendiendo con la consulta es que los pacientes tienen problemas psicológicos que antes tú no eras consciente de ellos porque tú veías solo las imágenes cuando tú en un paciente que tiene una hemorragia cerebral sobre todo si es joven que ha ingresado le has hecho el tratamiento endovascular se puede ir de alta y le puedes decir que su aneurisma está curado que en un 90 y pico por ciento está curado mejora mucho la rehabilitación las ganas que tiene el de rehabilitarse y devolver a su actividad laboral es más si muchos de estos pacientes que suelen tener ciertos déficits más o menos grandes de los seis meses los vuelves a introducir en la dinámica de un estudio predatorio una intervención y otro ingreso hospitalario aparte que estás cortando su periodo de rehabilitación también provoca otra vez que los pacientes no se hayan librado de lo que ellos consideran que es su enfermedad que sobre todo el aneurisma y lo responde muchísimo mejor al tratamiento precoz y a que tú les puedas decir antes que tienen el aneurisma curado antes que volver a meterlo en la misma dinámica a los seis meses y luego te felicito mucho por una por el trabajo que estás llevando a cabo en los hematomas cerebrales con una embolización previa porque realmente eso es un poco disruptivo en el sentido de que hasta ahora en muchos centros la presencia de un hematoma sobre todo silviano es como un criterio de indicación quirúrgica y probablemente yo creo que todos tenemos la experiencia que tú tienes de que estos aneurismas quirúrgicamente muchas veces son más complejos o sea que conseguir demostrar que la asociación de una embolización precoz en estos aneurismas ayuda sería cambiar la forma de actuar en muchos centros es más yo creo que el paso que tienen que hacer los neurocirujanos en este momento y nosotros lo estamos intentando es muy complicado pero lo estamos intentando es que se impliquen en las técnicas de aspiración del hematoma es decir que probar las dos cosas a la vez embolizar el aneurisma y quitar el hematoma bien sea guiado por por imagen en la salangeografía bien sea por neuronavegador o como lo quieran realizar yo creo que es un estudio que sí que se podría hacer que sí que se podría generalizar y sería difícil conseguir una N grande pero yo creo que lo podríamos hacer y ahí yo creo que los resultados iban a ser muy buenos y nada animarte probablemente tengas razón en que no consigamos nunca hacer un randomizado del hemorragio que he visto como van los tiros pero sí que estaría interesante y te ofrezco nuestra colaboración si queremos hacer algo algo en las horas precoces porque sería muy interesante yo también creo que además tenemos ahora herramientas para poder hacerlo y sería interesante demostrar que los resultados son mejores bueno eso podríamos hablar se puede plantear que nos informen de los resultados preliminares en los centros de lo que están haciendo sacar un artículo inicial de serie de casos y plantearse hacer algo hacer algo respecto a mí también parecería muy interesante muchas gracias Eduardo muchas gracias a los dos que les dejamos paso a la doctora Garriga que finalice la sesión bueno para finalizar nada felicitarte Eduardo ha sido una presentación excelente la verdad yo he aprendido muchísimo y bueno Salva suele hacer un resumen al final de la sesión a mí quizá me va a costar un poco más pero yo creo que nos has enseñado que el tratamiento endovascular para los aneurismas rotos pues está más que asumido que es de primera elección por su menor morbilidad mortalidad que hay que hacerlo con seguridad que requiere esta capacitación un poco más específica y que quizá en este ámbito tendremos que trabajar un poco para conseguirlo por otro lado nos has hablado de estas nuevas técnicas como estos dispositivos más fáciles de aprender a utilizar estas técnicas de absorción de hematoma que requerirán seguramente un trabajo con los neurocirujanos muchísimo más codo a codo bueno creo que es un campo que yo quiero animaros os veo un poco que os falta el randomizado y solo quería preguntaros si a nivel digamos europeo o plantear estudios multicéntricos si esto pudiera llegar a ser algo que pudiera ayudar a recoger más datos no sé si esto lo habéis llegado a plantear ahora mismo con el Luis está más acostumbrado a dirigir este tipo de estudios ahora mismo el ictus isquémico está tan en boca de todo el mundo que prácticamente no se plantea nadie otra cosa pero sí que es verdad que esto en el hemorrágico y sobre todo en los organismos cerebrales rotos sí que se puede todavía estudiar y aumentar la evidencia basada la medicina basada de evidencia que recordemos que el ISAT antes del año 2002 hace 20 años que no tenemos algo que nos aumente la evidencia de lo que estamos haciendo bueno yo creo que un handicap probablemente de estos estudios es que el ictus nos ha permitido que como muy pocos pacientes incluidos en un randomizado tomamos resultados muy muy resolutivos y esto en el hemorrágico probablemente sea muy complicado o sea hacer un hacer un randomizado para demostrar que en las primeras 6 horas va mejor nos requerirá una N muy muy numerosa entonces esto implica que el estudio será más complejo pero hay que intentarlo hay que intentarlo definitivamente bueno pues si os parece sin más pues dar las gracias a todos a Diego por su moderación a Luis por sus comentarios y a ti Eduardo por la excelente presentación y bueno sin más ya pues que todos tengamos un buen fin de semana y el lunes aquí estaremos otra vez con una nueva sesión invitaros a todos a conectaros así muchísimas gracias gracias gracias